Vengo de Mercadona y os voy a enseñar la comprita, ¿vale? Venga, va, sale por aquí Ambientador Mystery Me ha costado unos 60 y algo con algo Es para no ir ahora al monedero a sacarlo, pero si eso ahora os lo enseño Colágeno, que tiene ácido hialurónico también Pilas normales Son alcalinas, pero las normales, quiero decir Esto de aquí, para difusor del comedor Normalmente me encanta el love y me encanta el caramel Voy a probar este, que aún no lo he probado El puff del lavabo, o sea, para cuando vas al lavabo, que huela bien Líquido para mosquitos Y tres leches de almendra Tres Una Dos Y tres El multiuso es para suelos, yo le llamo el don limpio, porque huele igual, de pino Una lejía azul Un gel de lavar la ropa de olor colonia Dos tintos, cero azúcar, cero alcohol Dos nestis, cero Cuatro coca colas, cero, pero solo hay tres La encontré Cuatro coca colas, de estas cero, de Mercadona Dos de café, expreso Unos aguitos blanditos para Olivia y Peter Infusiones de dormir Y para, las utilizo yo Para por la noche Olivas O aceitunas Que ayer me decía una mujer, no se dicen olivas Olivas de toda la vida De toda la vida Partidas Y estilo casero Mirad, este preparado Que es un salteado de ajetes con Gambas Me flipa, está buenísimo Este también, salteado de verduras asadas Está delicioso Pipas agua-sal No me pueden faltar Cocktail rumba Yo le llamo barrecha de toda la vida Harina de almendras Un colorante para cocinar Y dos tomates fritos sin azúcar Tres barras de pan Y ya estaría 66 con algo, casi 67 euros Mi compra en Mercadona Lo prometido es deuda Que os he dicho que iba a buscarlo Y no he ido Mercadona 66 con 57 Esto ha subido Y ya está Sonido En Gracias.